¿Sabéis por qué? Porque también han torcido en vuestra cabeza la imagen del padre. Porque en vuestra casa también son los hijos los que mandan y el padre el que sirve. Porque en vuestra casa ya no se ven las noticias, se ve Dora la Exploradora, porque el nene vive eso. Porque en vuestra casa ya no se come comida de gente, se come palitos de pescado con forma de dibujos. Habéis cambiado vuestra alimentación para satisfacer al nene. Habéis cambiado vuestra tele para satisfacer al nene. No podemos comer en un restaurante porque tenemos al niño y no nos deja. No podemos viajar porque tenemos al niño y no nos deja. En vuestra casa el niño es el Señor y vosotros los siervos. Y por eso creéis que con Dios pasa lo mismo, que vosotros que sois los hijos mandáis y él va a obedecer. Dios es un padre de verdad y un padre de verdad sabe que el padre manda y el hijo obedece. Un padre de verdad cristiano sabes que haría con el niño. Papá adora a la Exploradora. No hijo son las noticias. Papá, hijo, toda la vida vi las noticias. Tú ya has en esta casa un año. Aquí se ven las noticias. ¡Ah, me aburro! Aprende. Aprende ya en esta vida. No se va a hacer lo que tú quieres. Aprende ya desde pequeño que en esta vida hay gente que manda más que tú. Aprende ya en esta vida que te digan que no. Aprende ya en esta vida a obedecer. ¿Sabes qué os va a pasar? Que vuestro hijo va a tener 12, 13 años y vais a venir corriendo al despacho del pastor. Pastor, no puedo. Se desvía. Se ha vuelto rebelde. No se ha vuelto rebelde. Tú lo has vuelto rebelde, mal padre. Tú lo has vuelto rebelde. Y no me traigas a tu adolescente ahora malcriado para que te lo enderece. Tú lo torciste. Apáñate tú con él. Los metéis ahí en la escuela dominical creyendo que van a hacer esas mujeres un milagro y los van a volver cristianos porque vosotros durante la semana no hacéis nada con ellos. Gracias por ver el video.